Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Varios sectores del país se unieron al plantón pedagógico en defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz, JET. En Barranca Bermeja, organizaciones sociales se dieron cita en el Parque Camilo Torres para rechazar las objeciones que viene realizando el presidente Iván Duque a la JET. Se ha convocado a una jornada para defender la justicia especial para la paz y esa jornada tiene que ver con consolidar la paz en Colombia contra la guerra, porque creemos que ese conflicto que nos afectó por 53 años no puede regresar al país y menos a Barranca Bermeja y la región. Por lo tanto, las organizaciones sociales hemos convocado a este evento aquí en el Parque Camilo Torres para que conozcamos de manera pedagógica lo que significa la justicia especial para la paz, pero también conozcamos las objeciones que ha hecho el gobierno nacional, las seis objeciones, que no tienen un sustento ni jurídico ni constitucional, sino un sustento del orden de conveniencia política. David Ravelo Crespo, líder social que recobró su libertad tras acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificó su postura frente a lo mencionado por el presidente Iván Duque. Estamos diciéndole que la sociedad civil estamos por la salida política del conflicto para que la paz sea integral, por eso hoy estamos acá convocando a los ciudadanos y ciudadanas de Barranca Bermeja para que apoyemos este proceso de la justicia especial para la paz. Con una pantalla gigante, los asistentes conocieron los seis puntos objetados por el gobierno nacional que según sectores que apoyan la paz desestabilizan lo pactado en el acuerdo de paz. Bueno, el gobierno pretende que en la ley estatutaria se saquen cosas que ya la Corte Constitucional ha juzgado y se ha planteado que esta ley es una propuesta del Ejecutivo y por lo tanto se dieron los debates correspondientes en el Senado. Obviamente pasa por la Corte Constitucional, la Corte hace un juzgamiento de la ley para ver si es procedente de acuerdo a la Constitución, si es exequible o inexequible. Contra la guerra, por la vida, la paz, apoyemos la JET, así fue denominado el plantón pedagógico que buscaba que los asistentes conocieran acerca del mismo.